Es que debo hacerlo todo, todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo de ella me va a matar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar todo el alma en pena Ay, es que debo hacerlo con amor Quizá esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más En este caso es realidad debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay, quítame esta soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, y te mantuve Ay, pero tú me abandonaste por ser podre Que te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Ajá Y el vive feliz ¿Cómo? Formé un hogar Sí, sí Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida Por lo que quieras tú más ver Más compasión de mi tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sientas todo bien Querida 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 Que dime cuando tú Que dime cuando tú Que dime cuando tú Vas a volver Ja, ja Dime cuando tú Que dime cuando tú Dime cuando tú Vas a volver Ay, señores Cuando a mí me preguntan Que de dónde me sale todo esto Pues yo les digo Que me sale del corazón Y si no que se lo cuente mal ¡Venga, se lo digo pronto! Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Ay, disculpe que hasta lo diga Pero es que no aguanto más Es que amor me castiga Me nace del corazón Y el corazón Y el corazón me domina Y usted me enamoró Quiero decirle mil cosas Que hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarlo de brazo en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentirte sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y este amor que usted siente Me nace del corazón ¡Échale!